¡Muy bien a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo y también en Twitch, que por ahí hago directos. Chicos, me lo pedíais un montón en comentarios y han vuelto las vídeo reacciones. Estamos de nuevo reaccionando el día de hoy. Si queréis más vídeo reacciones, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dale un buen like y yo sabré que a ti te gusta la vídeo reacción. Clan Reacciones. Así que, amigos míos, durante todos estos días me habéis pedido muchísimo un vídeo y me hacéis una pregunta que se repite mucho en el canal. Y es... Zeta. Zeta Gamer. ¿Todavía hablas con León? La respuesta es... Sí, chicos, todavía hablo con León. De hecho, hablé hace unas horas con él. No grabamos juntos porque no tenemos tiempo. Yo casi no estoy en casa, no tengo tiempo de estar en el ordenador. Intentaré a partir de ahora poder organizarme algo mejor para poder grabar vídeos con él de nuevo. No sé si traer Minecraft, cualquier cosa, lo que sea, alguna serie nueva, lo que sea, ¿vale? Pero, chicos, sí, sí hablo con León. Sí hablo con León, no ha pasado nada. Sí hablo con él simplemente que, bueno, pues él está currando mucho en YouTube y yo no, porque yo soy un vago. Entonces, chicos, a raíz de eso me habéis dicho un montonazo que reaccione a el rap del Mundo León. O rap Mundo León o Mundo León Rap. Yo qué sé cómo se llame. Es que no tengo ni idea porque no veo sus vídeos. Lo siento, bro. Así que, chicos, hoy voy a reaccionar al rap de Mundo León, que es una serie de Minecraft que tiene él, por lo visto. Soy sincero, no la he visto. O sea, no sé qué es de Minecraft, pero no sé realmente de qué va. Me habéis dicho que me pase por ahí, así que intentaré estar algún día en la serie, si es que todavía la tiene, que supongo que sí. Entonces, pues nada, vamos a reaccionar a este rap que tanto me habéis pedido. Pero, como no le deis a like, me voy a enfadar porque me lo habéis pedido muchísimo y yo estoy aquí, pudiendo estar durmiendo, estoy aquí reaccionando a este vídeo, ¿vale? Entonces, tú, tu obligación es dejar un buen like y un buen comentario. Así que, chicos, por si alguien no lo ha visto, que lo dudo, lo dejo abajo en comentarios o lo dejo abajo en la cajita de descripción. Y sin más, vamos a reaccionar al rap de Mundo León. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. Es decir, que he visto un poquito del rap. En un mundo por explorar, gente que conocer y peligros que afrontar. Mucho por recorrer, sin pensar en parar, enemigos que vencer y un mundo que salvar. Novias que huyen sin mirar atrás, un conejo de mascota que desaparecerá. Viajes en busca de un nuevo hogar y una aldea buena en la que encontraría a Dark. En la nueva ciudad, no creo lo que veo, pues los dioses de este mundo han hecho un coliseo. Y han puesto un mensajero que parece perfecto, pero tiene un problema. Mucho texto. Pero en la arena peligrosa y un montón. Cada semana vosotros elegís una opción. Villanos, creepypastas y enemigos en acción. Venderemos a esos monstruos. Por Mundo León. Me gusta, me gusta. ¿Quién es? La vida y la paz es su deber, la muerte de León es lo que le da placer, y no hay nadie que pueda hacerle retroceder. Una mujer y una hija tengo que proteger, y varios amigos fieles luchan por prevalecer. Mientras entreno y los dioses me dan su poder, pero ni con esas pensaré mejor que Asier. Viajamos por dimensiones, haciendo misiones, recuperando a los nuestros de sus perdiciones. Cada vez hay más creepypastas y hasta fusiones, que derrotaré con mis nuevas transformaciones. Me gusta, me gusta la musiquilla, está guay. No te voy a dar un 10, pero te voy a dar un 9. LOL. Encuentro solo en este lugar, personas que me odian y me quieren derrocar. Aparecen nuevos amigos que me van a ayudar, y muchos más personajes que quedan por llegar. En el Olimpo estoy conociendo a los dioses, para aprender su fuerza y escuchar sus voces. Y enseñarle a todos los que me desconocen, que puedo derrotar a los monstruos más feroces. Había un secreto a voces escondido, generaciones de héroes quedan en el olvido. Un superviviente que es desconocido, pero finalmente yo soy el elegido. Por todas las bodas claras que hemos celebrado, por los especiales que hemos disfrutado. Por todas las risas que hemos echado, y todas las lágrimas que hemos soltado. Voy a sobrepasar los límites del fin, no hablaré nunca de la palabra rendir. Correré, lucharé, venceré a más débil, buscaré el poder con el que resistir. Perdonadme todos porque fallé y perdí, pero me levanté aunque una vez caí. Por todos aquellos que estáis ahí, león.exe prepárate, ¡vamos a por ti! Me gusta el estribillo, ¡vamos a la paz! Siren Head Se finí, oye, pues no está mal. No está nada mal. Me gusta muchísimo el estribillo. El resto está bien, pero el estribillo, el estribillo, el estribillo, me gusta. Me gusta el estribillo. Está muy nice, la verdad. El ritmo mola, mola bastante. Así que algún día habrá que pasar por Mundo León, a ver que se cuece por allí. Así que chicos, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Pasaros por el canal de León y Z ha reaccionado por fin a Mundo León. Así que, invítale a Mundo León. Bueno, ya me ha invitado, pero es que no he ido porque es que no tengo tiempo. Así que, poco más. Espero que os haya gustado. Recordad un buen like, suscripción, activad la campanita para no perderos nada. Seguidme en Twitch, que hago directos en Twitch desde hace unas semanas. Así que, sígueme por ahí. Somos poquitos, pero poco a poco creceremos. Así que, poco más. Un saludo, un abrazo. Bye.